Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis chicos y chicas menores, que alegría iniciar este lindo día con todos ustedes y recuerda agradecer a Dios por todo, Él siempre sabe lo que es mejor para ti. ¡Feliz miércoles de toneladas de bendiciones! ¡Les saluda su amiga linda! Y ahora vamos juntos a saltar con Jesús a otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy, 24 de mayo, el versículo se encuentra en Proverbios 1.33. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo leen junto conmigo. Dice así, El que me preste atención, vivirá en paz y sin temor de ningún peligro. Proverbios 1.33 Y la historia se titula, No hay que apresurarse. Un campesino atrapó a un cuervo e intentó enseñarle a hablar. Tras arduos esfuerzos, logró que el cuervo dijera, ¡Vaya si lo soy! Y esas eran las únicas cuatro palabras que el animal sabía decir. Pero el campesino creyó que ya podía sacarle un provecho económico. Entonces decidió venderlo, bajo el argumento de que aquel animal sabía hablar y podía aprender muchísimas palabras más. Dos hombres mostraron interés por el pájaro y preguntaron su precio. 50 mil pesos, le dijo el dueño. A uno le pareció realmente carísimo y se retiró. El otro, sin embargo, preguntó, ¿Cree usted que este pájaro es tan listo como para que lo cumplen por este precio? Antes de que el dueño respondiera, el cuervo gritó, ¡Vaya si lo soy! Impresionado por aquellas cuatro palabras, el hombre compró el ave y se la llevó. Al llegar a su casa, el feliz nuevo dueño le dijo a su esposa, ¡Mira el regalo que te traigo! Gracias, contestó ella, ¡Qué cuervo tan bonito! ¡Vaya si lo soy! Añadió el cuervo inmediatamente. El campesino y su esposa estaban contentísimos, creyendo que se iban a divertir con un animal tan inteligente. Pero el tiempo les aclaró el gran error que habían cometido. El ave no aprendió ni una sola palabra más. Durante muchos meses, el campesino se esforzó por hacer que el animalito pronunciara otras palabras, pero no lo consiguió. Ya cansado dijo, ¿Sabes querida? Este no es un pájaro hablador. En realidad, no es nada inteligente. Entonces, ¿Qué es? Quiso saber la esposa. ¡Un fraude! Vaya que sí lo soy, aseguró el cuervo. Esta historia nos enseña que no debemos acelerarnos ni impacientarnos a la hora de tomar decisiones. Pensemos con serenidad antes de decidir algo, especialmente si hay que gastar mucho dinero. Pide a Jesús que te ayude siempre a decidir bien, no por las apariencias, sino por lo que realmente conviene. Y en nuestro rincón de saluditos, ¡Feliz cumpleaños a la princesita Elenita Rocha Vidal! Le deseamos que Dios le permita cumplir muchos más al lado de él. Un gran abrazo de su familia. Vane, Charlie y Ale la amamos mucho. Amiguito y amiguita, yo me despido de ti. Abrazo, tototes de oso. Y nos vemos mañana, para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!